Desde el fin de semana se abrió de forma regulada la visita en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Existe una lista de condiciones indispensables que se deben cumplir y que repasamos en esta nota. Estar sano, sin ningún síntoma de gripe, tos, calentura, secreción, dolor de cabeza, ni haber estado en contacto con personas con síntomas de gripe. No poseer orden sanitaria ni contacto de caso con orden sanitaria por COVID-19. Esquema de vacunas COVID-19 completo. Contar con la tarjeta de visita. El uso de cubrebocas descartable. Está prohibido el cubrebocas de tela. Lavado de manos. Distanciamiento social. Solo un visitante por paciente. Y el tiempo de visita es de una hora. Otros elementos que hay que tomar en cuenta son. Se extiende una única tarjeta de visita por paciente hospitalizado, la cual debe ser solicitada en admisión. El ingreso de la visita será por el área de ascensores. El estado de vacunación se verificará por medio de la tarjeta de vacuna o la aplicación edus. Y está terminantemente prohibido visitar a otras personas adicionales a las indicadas en la tarjeta de visita o sobrepasar el límite de tiempo permitido. Todo esto se mantendrá mientras la condición actual de la pandemia lo permita.